El primer pareja que yo formé, ella tenía 21 años y el 24. Bueno, después siguieron parejitas, jóvenes, todo bárbaro, divino, pero ahora como que ya eran de 40 hacia arriba. Y ahora empezamos de vuelta, que vienen muchachos de 26, de 28 años. O sea que hoy en día le pasa que de 20 y pico, 30 años. Que ya empezaron de nuevo las muchachadas, porque claro, salen, ven, las muchachas están muy expuestas, muy al touch and go, o sea, de repente no le dicen ni cómo se llama y ya quieren sexo y hasta luego no. ¿Eso de las chicas? Sí, montañas. Lo que me cuentan los muchachos, vos te quedás así. Pero no, así que las muchachas están... Están desacatadas, están desacatadas. Titulamos por eso, las muchachas están desacatadas. Y eso ha hecho que se desacataran las mujeres mayores. Sí. Tú no sabes, en estos días, el platal que yo perdí por echar gente. Porque yo no las anoto cuando son mujeres que yo veo que son, vamos a hablar mal, livianas. No, afuera. Entonces, se me vienen las veteranas de 70, 72 años, que quieren un hombre vital, con plata, que pasee, que esto, que el otro. Ahora, ¿querés un compañero o querés un banco? Yo formo que el hombre esté mejor siempre que la mujer. Porque tú para formar una pareja no vas a ir a casarte con un hombre que no tiene nada. Para pasar mal te quedas sola. Entonces, yo siempre busco que el hombre tenga más que la mujer. Pero ya vení de entrada. Ah, no. Mirá, yo gano 7 mil pesos de jubilación. Pero quiero un hombre que gane entre 70 y 80 mil pesos. Tenga un buen auto, una buena casa. Y que quiera salir, viajar, pasear. ¿Y te acordás a los 70 y pico de año? Perdiste mucho tiempo. Sí, mucha imaginación. Mucho teleteatro. Exacto. Mucho teleteatro. Pero eso se está dando todos estos días. Yo he trabajado, pero no ha entrado un peso. Porque así cuando vienen, como vienen, se van.